Lo que fue el triunfo de Juventud, hoy sobre Argentinos 3 a 2, cancha de Juventud, Gonzalo. Así fue el partido, bueno ahí vemos el ingreso de Juventud Antoniana, también el de Argentinos, ahí las autoridades, así se dice. El gran idolasco era, mi amigo, ¿no? Exactamente, así el remate de Sergio Flores quedaba en el palo. Después, nuevamente Juventud que buscaba por intermedio de la pierna de Javier Balboa. ¡Qué golazo! Excelente tiro libre de Gonzalo Lejalde, nada podía hacer el arquero. De esa manera ponía el 1 a 0 para Juventud Antoniana. Un gran abrazo para Tony Bozzo que nos está viendo cómodamente. Bien ahí. Aquí se viene otro tanto de Juventud, el que aparece es Juan Romero, camiseta número 7. Para Cacho Alurralde también un abrazo. Cachito, un gran abrazo para Cacho, muy bien. Señor locutor. Sí, con esta ventaja se iban al descanso y ya en el segundo tiempo iban a aparecer Argentinos del Norte. Primero, el que va a marcar es Matías Fernández, ex jugador de gimnasia y tiro y también de talleres de Perico. Muy bien. Agu Torres desde Facebook saluda para Amica, Iván, J. Diego, Santi y todos de Villa Soledad. Aquí se va a perder una chance increíble. Atentos con este apellido. Atentos. Rubén Jauregui. ¡Eh! ¿Qué será el lleguito? ¿Se lo erró Jauregui? Sí. No, no puedo. Qué raro, eh. Qué raro. Con ese apellido tiene... Bueno. Ahí está el segundo tanto para el equipo militar. A través de Alejo Colina. Ponía el 2 a 2. Y sobre el final iba a aparecer Silveira para marcar el 3 a 2 a favor del Santo. Ahí está Romero con la pelota. La habilitación para el número 11. La pelota que entra con un poquito de suspenso. Y finalmente Juventud se quedó con la victoria. Buen triunfo, eh. Buen partido. Bueno, los goles ya hemos estado viendo en esta fecha del anual. Muy bien. Y después de ver el triunfo de Juventud, nos vamos a ver lo que fue la presentación de Peñarol el día sábado. Por el mismo campeonato anual. ¿Está bien? Por el triunfo fue este partido que Silve. Por ahí arrancamos bien 2 a 0. Entramos en el segundo tiempo dormidos. Ellos empezaron a apretar y bueno, nos encontraron con el empate, ¿no? Que fue algo sorpresivo para nosotros, pero yo creo que no nos desesperamos en ningún momento. Intentamos jugar y bueno, nos llevamos la victoria.